Y ahí nos llamó poderosamente la atención un cartel que tiene en la mano, que dice más o menos así Rosy, si renovás, vuelvo con mi ex. ¿Es tan así? Y mirá, son esfuerzos que uno tiene que hacer por boquita, que se le va a hacer. Yo tengo la esperanza que se quede Rosy, para mí es muy importante, para el equipo. Y bueno, apelé a este cartel un poco para usar el humor también, la creatividad, porque bueno, para nosotros los hinchas de Boca es muy importante que se quede. Y bueno, estamos expectantes a eso. Yo no sé por qué los dirigentes de Boca, Rosy ha sido un jugador fundamental a lo largo de varios años y de los campeonatos que ha logrado. Yo no sé por qué no nos renovaron el contrato. Sí, yo creo que debe haber muchas cuestiones que por ahí los hinchas de Boca no sabemos, por ahí muchos egos encontrados. Un poco creo yo que es responsabilidad del representante de él y un poco también por la dirigencia que no da el brazo a torcer. Así que bueno, espero que se pongan de acuerdo por el bien de Boca, porque Rosy es un arquero para que estén muchos años en el plantel. ¿De qué hora estás acá? Hace un ratito. Ah, ¿llegas a este sí? Sí, sí, sí. Dale, muchas gracias. No, gracias amigo. Un gustazo. Gracias. 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 Gracias.